La ciudad celebrará desde hoy 16 de noviembre y hasta el próximo 10 de diciembre una nueva ruta de la etapa solidaria, que llega a su octava edición. Casi 15 establecimientos, tanto de la capital como de Aguilz y San José, se han sumado a esta iniciativa que nació con el claro objetivo de ayudar económicamente y a través de todo lo recaudado a distintas asociaciones y ONGs. El concejal de promoción de la ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha sido el encargado de presentar esta iniciativa gastronómica solidaria. Este evento lo que trata es que una serie de locales sean asociados para que un determinado porcentaje del precio de esa etapa vaya destinado a obras realizadas por la asociación A Toda Vela. Por mi parte, felicitar a los cazadores de sonrisas una vez más por esta iniciativa y por supuesto que el Ayuntamiento de Almería tenía que colaborar con ello. Quiero animar a todos los almerienses a que consuman estas tapas, estos pinchos y que sin duda alguna van a disfrutarlo con muchísimo sabor, tanto de la gastronomía como del placer, incluso de ser solidarios con los demás. Por su parte, el fundador de la etapa solidaria, José María Zorín, ha indicado que es un placer poner en marcha esta iniciativa de la mano de todas estas empresas. Quiero dar las gracias a todas las empresas, a los bares y los restaurantes que se han unido en esta iniciativa con nosotros. Diferentes bares y restaurantes van a ofrecer un pincho y una tapa solidaria desde mañana hasta el día 10 de diciembre. Hay que recordar que al pedir una tapa, un pincho e incluso a través de la takeaway en cualquiera de los establecimientos adheridos, sumas tu apoyo con un euro que este año irá destinado a la asociación A Toda Vela. Trabajamos el ocio y el tiempo libre y en este caso el proyecto por el cual nos beneficiemos con el tema de la etapa, pues va a ser para un proyecto de personas con talento y para que desarrollen su trabajo en la comunidad. La Junta Andalucía se ha sumado a esta experiencia culinaria y solidaria que desplegará la magia de la etapa en cada plato servido por los camareros almerienses. Esto, pues bueno, para nosotros es un privilegio poder participar, que no hayan tocado la puerta para que la Junta Andalucía participe también de una actividad que dinamiza, como digo, todo lo que son la hostelería local. Y bueno, pues simplemente invitar a todos los almerienses a que participen, que vayan a esos bares que están adheridos a esta ruta de la etapa y que bueno, que consuman porque es con un fin solidario. El objetivo, por tanto, está claro, poner en marcha esta iniciativa de la mano de todas estas empresas, bares y restaurantes para que el mensaje de a toda vela llegue a más personas.